Hola que tal amigos, aquí miren lo que nos encontramos en esta noche, un pequeño sapito aquí, anda buscando ahí los insectos, vean lo que hace de usted el hijo, está chistoso pero está frillito, esto es cuando se enojan, se inflan, ven, se inflan y empiezan a echar lechita ahí por su espalda, por el lomito, este está pequeño pero pues hay otros muy grandotes, hay otros muy grandes y pues aquí, acá pues estos rumbos hay mucho porque pues como acá llueve demasiado y pues a ellos les gusta mucho el agua y pues aquí salen todos los días en la noche, chicos y grandes por ahí andan y pues aquí está, por eso se dice que aquí está Mazula, tierra de sapos, porque hay tantos de estos sapitos, aquí está veanlo como se engarruña ahí cuando le pego, ya está enojando, veanlo ahí como se infla, ahí está, mirenlo, para la gente que no los conocía o no los conoce, estos son los sapos, aquí en Jalisco, ahí en Querétaro donde yo vivo pues no, no me ha tocado ver ninguno y pues ya tenía ganas de ver aquí uno y pues aquí salió, me tocó verlo, hasta parece que me andaba buscando, por ahí comenten, los invito a comentar ahí si los conocen, si conocían o por ahí comenten algo, y pues también igual les mando un saludo y pues gracias por ver este video a todos mis amigos y amigas y un saludo y un abrazo a todos mis seguidores, aquí les dejo este pequeño video de pues aquí de lo que son estos animalitos, son inofensivos pero pues mucha gente no los quiere ver porque pues dicen que son muy feos o algo así, a mí no me da miedo ni me da asco agarrarlo, como pueden ver ahí, antes es como que le hago, le puedo hacer aquí una caricia, porque no se enoje, vea, pues ahí ya está inflando pero pues no hace nada, mientras no se infle bien, hay unos que se, pues se enojan mucho y pues se inflan, se inflan demasiado y pues éstos habitan aquí en la noche, cazando, insectos, hormigas, de todo agarran ahí, ahí están los sapos amigos, ahí les invito a compartir el video y pues también les sigo invitando a que se suscriban a mi canal y compartemos, aquí andamos con otro video y pues un saludo para todos, hasta la próxima amigos, bueno amigos, estos sapitos también, este, se me olvidaba decirles que cuando ya no llueve, cuando ya se retiran aquí las lluvias, se meten a, se entierran, se entierran en el lodo y pues ahí permanecen, ahí permanecen durante mucho tiempo hasta que vuelve a llover y ahí, ya lloviendo, ya salen amigos, estos animalitos así son, ya se enojó amigos, ya no se deja grabar, pero ahí está, miren, ya se fue y ya se fue